Buenas noches, bienvenidos gente a una nueva tienda del Vornite Fijaros porque se ha anunciado ya la nueva actualización para mañana, la 28.10 Así que como siempre os traeré pues todas las novedades, como siempre misiones, todo etc Así que atentos que mañana se viene chavales Como siempre, nueva tiendecita, os lo dejo por aquí, por el canal A ver si hoy tenemos un poquito más de suerte Y nos meten algo interesante, que ya sería la última tienda antes de la actualización Y quedan bastantes cositas por salir, así que vamos a ver si hoy no nos trolean como ayer Código amigo, ROES con 2SG, regate por si alguien quiere comprar alguna cosita, que me ayudáis muchísimo amigos Y si os gusta el vídeo, dejad vuestros likecitos Bueno, pues vamos a empezar con la sección de Lego Tenemos pues todo esto, que creo que ya lo teníamos en el día de ayer, ¿no? Estas skins, sí, con la G, entonces, ¿qué hay de nuevo? Esto ya lo teníamos, así que no vamos a estar mucho rato viendo cosas que ya las teníamos en el día de ayer Esto también lo teníamos Un pack de Galaxy Exploradora Galaxy, entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo? Vale, bueno, pues tenemos esta pestaña de aquí Tenemos la duelista denodada Esta skin que cuesta 1500 pavos Trae estilo con máscara, estilo adicional Y luego el estilito de Lego mal hecho Vemos que mañana pongan bastantes más skins Bien hechas Con Lego al menos Luego la mochilita Tenemos por aquí también la skin de Nalia Esta skin que cuesta 1200 pavos ¿Y qué más? Skin decodificada Skin muy antigua de la temporada número 3 Y que regresa a la tienda También con el estilito mal hecho Y por aquí la skin de 0 absoluto Bueno, estas dos skins últimas Están bien 1200 pavos Que cuesta ahí el piquito de Picayelos Buen pico Pero Por aquí arriba no hay nada nuevo Incluso que hayan sacado Que hayan quitado secciones Bueno, vamos a ir tirando para abajo Luego aquí pues sigue un día más La skin de Eevee Busca cumbres Por si alguien no se ha podido comprar Como yo No tengo que pillar ya Sí, creo que es el último día ya Así que aprovechar Y todo esto pues sigue igual Aura Ah, bueno No, no, no Esto es nuevo Aura Palito de pescado Bueno, pues es que esto ya lo hemos visto muchas veces En estos días Skin de Aura Que trae todos estos estilitos Por 800 pavos Más el de Lego Palito de pescado Con sus estilitos Y luego con el de Lego bien hecho Más la mochila Y por aquí el soldado calavera Que este ya lo teníamos Y la bombardera brillante Que regresa Cuesta 1900 pavos Bueno, pues es que solamente tenemos esto Bueno, más abajo My Hero Academia Que sigue un día más A ver si hay lo de ataque a los titanes Hay gente que lo pide Y parece que no Luego arrancando motores Los cochecitos Ciclón, Diesel The Weekend Temas de improvisación Pues no No La verdad no sé No sé qué pasa Porque hay una skin Que aún Que no ha salido Así que esa ya Así que adiós El estilito de Lila La sección de ataque a los titanes El regreso de De Dibrok El regreso también de De Ash Williams Parece ser que los de Epic Games Todo esto lo han Lo han dejado Y a ver A ver mañana con la actualización A ver qué secciones tenemos En la API de la tienda Porque dependiendo de lo que haya Pues ya podemos esperar Ciertas cosas Pero hombre Mañana actualización nueva Nuevas skins Muchísimas cositas nuevas Espera Así que Pero bueno En fin Esto ha terminado así Con una mala tienda Mala tienda Mala tienda Esperemos que ya se termine Ya bueno Se va a terminar Pero por fin O sea por fin termina Este sufrimiento de tiendas Que ha durado mucho Muchos días Sin nada amigos Os lo dejo por aquí Como siempre Si os ha gustado Pues dejar vuestros likecitos Suscribiros al canal Que es gratis Compartir el vídeo Activa la campanita Para no perderos Ninguna novedad del Fortnite Y nada Nos vemos mañana Como os he dicho Actualización Y si queréis Entraros de todo Pues traeré como siempre Todos los vídeos Así que nada amigos Nos vemos Saluditos Que descanséis Chao